¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Patilleros por siempre! El nacido vacío. El nacido vacío. El nacido vacío. Sólo me da un guiso y una marcha. Amiga, amiga, amiga Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Por qué razón, por qué me negas tú Amiga, amiga Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Por qué razón, por qué me negas tú Y voy a tomar, me llego por la vida Voy a tomar Veneno por olvidarte Toda la gente más alegre Y a mí te va a sentir más feliz Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y a mí te quise 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 Por qué me negas tú Y a mí te quise 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 Y a mí te quise